Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Marema Rabbit. Estoy donde lo dejé en el último videíto, claramente porque lo acabo de grabar. Ya, cuando tengo momento para grabar, lo hago todo del tirón, show. Vale, y ahora me queda ir a por el... he ido ahí abajo, he cogido eso. Tuturuturú. Me falta ir a por la piedra esta. ¿Cómo tengo que hacer esto? Si pongo esto por aquí. Tengo esto. A ver, a ver, a ver. Tengo que venir para aquí. Si me voy para aquí y para atrás, me lanza ahí abajo. Estoy en las mismas. Lo acabo de hacer mal porque ya venía con... Uy, me he perdido, ¿eh? Lo acabo de grabar. Vale, ya lo pillo. Creo que tengo que bajar por aquí, que me lance ahí arriba. A ver, vamos a ver si lo he pensado bien o no lo he pensado bien, la verdad. Puzzlecito, puzzlecito, puzzlecito. No, me deja aquí, tío. Y este, ¿dónde me deja? Ah, me deja aquí. Vale, vale, vale. Estaba yo abobado. Estaba yo abobado. Y no me había enterado. Me vengo aquí con la piedrita. Me subo por aquí. Vale, 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 vale. Y ya le liberamos. Ya liberamos a este amiguito enjaulado. Que no nos dicen ni gracias, ¿eh? No nos dan las gracias. Ni se acerca, ni nos pone una cara bonita. Nada. Una amiga en apuros. Vamos a ver. Eh, vale. Pero, ¿qué pasa? Aquí. Me queda una amiga en apuros. ¿Esto de aquí qué? Tengo que ir a por los golem. Estando aquí, me falta, vale, esto nada. Tengo que ir por esta parte. Vamos a esta de aquí. Acertijo de jardines melódicos. Vale, y ahora, de aquí me podría situar ya en el barco. Arriba, 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 arriba. Y por aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más, simplemente para que te asomes. Hombre, pues, está bien esto. No hay nada más, 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 no hay nada más. Pero también es cierto que he visto ese que ya ha activado. ¿Vale? Allí, debajo, no sé si lo veis, allí debajo del puentecito ese, por así llamarlo, hay otro. Vale. Vale, vamos para allá. Vale, vamos para allá. Entiendo que esto me deja al lado de... Donde el barco, ¿no? FTV Wonder. Un buen... Viejo, no. Me rayan estas cosas, tío. Estas cosas tienen que significar algo. ¿Tú te encargas de qué? Pesado. Porque esto, ni dándole esto, ni... Ni así. Eso yo creo que tiene que significar un algo. Vale, vamos a ver. He encontrado aquel de allí, pues, antes de que se me vaya la flapa y me olvide, vamos a activar aquel del tesoro. Vamos para allí... Y aquí debajo está. Vale, faroles activados. Tres de cinco. Me faltan dos. ¿Y nosotros dónde queríamos ir? Este yo no sé dónde está, no lo veo, tío. Está ahí arriba. Se supone. Pero yo por ahí arriba he estado y no lo he visto. Creo que está aquí. Ah, igual es saliendo. ¿O qué? Porque por ahí no llega nada. No lo sé. Igual tengo que salir y cambiar de pantalla. De zona del mundo. A ver... Estoy fijándome a ver si veo alguno más. De lo del tesoro. Pues mira, sin quererlo ni beberlo, conseguimos el cuarto. Y aquí que... ¿Dónde me puedo parar? Ahí. ¿Pero estoy donde quiero estar? Estoy donde quiero estar. Efectivamente. Me voy a dar una vueltecita hasta allí al fondo. Porque veo que también se puede parar por allí. Por ver si hay otro tesoro de lo del tesoro por aquí. Pero no. Aquí está lo del Spark. Vamos a hacer lo del Spark. Venga, ya que estamos aquí en vez de la prueba. Mira, por aquí esto es de bajar. Así que no puedo. La mesa de proyectos de caña y cuna de un sinfín de monstruosidades que es mejor no considerar. Se llevará horas y horas sentada. Así que seguro que tiene problemas de espalda. Pues... Pues mejor. Pues mejor. Vale. Vamos a enfrentarnos... Mira, veo ahí una llavecita. ¿Veis la llavecita ahí arriba? Una llave inglesa que está brillando. Poco, pero brilla. Puede ser interesante. Vamos a intentar... Espero que no sean batallas muy largas. Y entiendo que si me los cargo una vez, mientras estoy haciendo el circuito y esto, no se vuelven a reproducir. No tengo que volver a enfrentarme a ellos. Derrota a los ascorizadores. Joder, macho. Pesaos. Vale. Tengo que matar a los ascorizadores. Me viene super mega villen Rabbid Luigi. Rabbid Mario lo voy a quitar. Pero a este necesito cambiar los árboles de habilidad. Necesito que tenga esto. Necesito tres de salto. Si, en este caso, daño me da un poquito más igual. ¿Qué le puedo quitar? Le puedo quitar esto de la guardia. Y me lo pongo aquí. Y me lo pongo aquí para que salte una barbaridad. Me lo pongo aquí para que salte a los ascorizadores. ¿Qué más? Vamos a cambiar el equipo. Vamos a quitar a Rabbid Mario, que está en Mega Tocow. No tengo ninguno con muchísima vida. Vamos a poner a Rabbid Peach. Rabbid Peach. O me puedo poner a Bowser con los Mecha. Vamos a ponernos a Bowser con los Mecha. Y quito a Mario. Y pongo a Rabbid Peach. Y voy curando también a Bowser. Por el daño y tal que hace. No me interesa. Pero vamos a hacerlo así. Tengo tres de puntos de habilidad de esta. ¿Y qué me puede interesar aquí? La salud. Que cure. Que cure más. Alcance de curación. Efecto de curación. Vamos a darle aquí estos tres puntitos. Vamos a Bowser. El daño puede ser interesante. Y cantidad de Mecha. Vamos a poner cantidad de Mecha. En este caso. Puede ser lo más productivo. La Gorrinadora me viene espectacular. Las ondas de choque también. Para quitarme varios. Esta para curar. Esto no. Me voy a poner el Maglodo. Para que no nos ataque. Aunque la habilidad la siguen teniendo. Bueno. Garra salvaje. Y este le voy a quitar el Vampy Acelerón. Y vamos a poner el Maglodo. No le va a hacer mucho daño. Pero si puedo evitarme que me ataquen una vez. Pues venga. Y no he probado esto. El héroe inflige 8% más de daño de arma. Y obtiene 8% más de resistencia al daño. Por cada enemigo que esté al alcance. Es interesante. Aumenta los pese máximos del héroe un 30%. Puede ser interesante. Pero. En la batalla anterior que había tantísimos. Sí que hubiese sido muy productivo. La verdad. Vale. Allá vamos. Vamos a poner. La curación. Del 40% ya. Espectacular. La curación. Esta tiene el Garra salvaje. Que puedo. Lanzarlo aquí. Recordemos que lo que me interesa. Es matar. No se lanza por ahí. Que rabia chaval. Lo que me interesa. Es matar a quien tengo que matar. Recordemos. Vamos a lanzar esto. Activamos a la gorrinadora. Y a ver. Igual no lo he hecho muy bien del todo. Igual no lo he hecho muy bien del todo. Es que mato a 6 aquí del tirón. Antes de atacar ni nada. Vamos a hacer que tenemos aquí. Estos. Y desde aquí le alcanzo. No alcanzo a ni Peter. Pero desde aquí sí. No les alcanzo para atacar. Me cago en la marsalada. Es que puede ser una gran cagada. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me lanzo por ahí? ¿Lanzo los mecha para que exploten esos? ¿Y pueda así Rabbid Luigi lanzar y disparar? Creo que va a ser lo más inteligente que puedo hacer. Porque con un mecha que le golpea a uno de esos. Es suficiente. Y se van a por este. Ninguno va a ir a por las bombas de allí del fondo. Ah. Así mueren los tres. Vale. Esto ya me gusta más. Prefiero activarme el maglodo. Les quitamos ese ataquito. Podemos hacer el pisotón. Y el acelerón. Claro. Me he creado un acelerón. Es que estoy abobado. Y vamos a matar a todos. El resto de enemigos. Menuda paliza. Menuda paliza. Sin duda. Amigo. Vamos a quedarnos aquí. Por el final. Esos pueden atacar como sea. Y donde sea. Así que. ¿Qué más da? Con la Rabbid. Pudo haber saltado. ¿Tengo aquí algo para saltar? No. Vamos. Vamos así. Venga. Esto solo tiene. Esto solo tiene la habilidad. Así que. Nada mal. Les daña a los dos. ¡Qué burro soy! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Tres veces! ¡Anda! 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 ¡Pues cuatro veces! ¡Qué burro soy, tío! ¡Qué burro soy! ¡Qué burro soy! ¿Quién me mandará a mí? Vale. Necesito que dure esto un turno más. Para poder curar. Y vuelvo a tocar. ¿Pero qué me está pasando? No tengo prisa hoy. No tengo prisa hoy, ¿eh? No tengo prisa. Puedo grabar tranquilamente. No mucho, pero puedo grabar. Llevo dos vídeos ya. Vale. Y el este... Vamos a ponerles el agotamiento. Y vamos a disparar. Con Bowser. Esta era el agorrinador. Ah, no. El maglodo. Le matamos con esto. Por activar. Me voy a activar esto y ataco. Me cura un poco en el turno siguiente. Y me queda atacar con esta. Necesito que dure un turno más. Que pueda curar. La habilidad. Cuando tiene los ojos... Menos mal que el carro salvaje no... No le ataca, tío. Vale. Curamos. Y nada. Ya atacar. Porque total, lo que me queda... Se lo cura... Se lo cura al ganar la partida. No le doy con este. A no ser que me acerque. No le mata. Sí. Vale. No me ponía la calaverita, eh. No ponía la calaverita. Para nada. Vale. Siguiente. No se termina de curar la Rabbids. Pero bueno. Está bien jugado. Y muy bien jugado el lustar al Rabbids Luigi con ponerle más saltos. La verdad es que eso era extremadamente necesario. Cuanto más enemigos dan, más de estos pequeñitos que explotan o que tienen solo uno de vida. Igual que cuando lo de los ojos. Eso es la bomba. Vale. Le vamos a poner por aquí, por si nos desvela aún algo. Pero no veo nada aquí. No sé si veis ahí arriba lo que os decía. La llavecita. Tenemos otro ahí. No quiero enfrentarme. Porque no me dan nada. Tenemos aquí. Vamos a hablar con este. A ver que me cuenta. Menos mal que estáis aquí. Hay un pobre Spark atrapado en el charco de Ascoridad. Oh, pobre Spark está atrapado. I can't believe it. Intenté liberarlo, pero las cintas transportadoras no me dejan acercarme. Beeple, el análisis de las instalaciones parece indicar que ese Spark se emplea como fuente de energía para alimentar maquinaria compleja. Seguro que un Spark superpoderoso, tal vez incluso, tenga una habilidad especial. Podría seros de gran ayuda, pues sí. Me importa un camino cual sea su habilidad especial. ¿Salvaremos a ese Spark? Vaya que sí. Tal vez podrías atascar las cintas con llaves inglesas. Si las metéis en el mecanismo, digo, os dejo aquí una por si acaso, ¿vale? Vale, pues menos mal que he hablado con él. Iba a tratar de hacerlo sin verlo. Aquí tenemos algo, aquí tenemos algo, no tenemos nada, vale. Voy a intentar resolver el puzzle sin enfrentarme a ninguno más de estos. Vale. Necesito liberar eso de ahí. Para liberar eso de ahí necesito venir por aquí. Pulsar el triangulito. Lanzar esto. No, no quería enfrentarme. No quería enfrentarme, tío. ¿Puedo omitir la batalla esta? Sería interesante si lo pudiese omitir. Siempre miro como por aquí porque tengo la otra pantalla aquí. En la que va el programa de grabación, entonces. Derrotarlos a todos. ¿Hay algún gigantón? Hay uno de esos, pero no es gigantón del todo. Vale. Pues voy a quitar a Rabbid Pitch en este caso. Y vamos a poner uno de daño en área. O que pueda dañar varios. Como por ejemplo Pitch. Es interesante. Creo yo Pitch o Edge. Que también a larga distancia. Así que vamos con estos, pero hacemos ese cambio. Rabbid Pitch por Pitch original. Y ya está. No me he fijado en el Spark de la Rabbid Pitch. Tenemos aquí al obrador. No es muy allá. Y esto es ataque ráfaga. No son las ondas de choque. Así que vamos a cambiar esto por esto. Y ya está. Vale. Allá vamos. Este yo creo que es el que más interesante me parece. Punto primero. No puedo darle a este por un pelo del culo. Me ha tirado a mi Rabbid. Me llega de gorrinadora. De marras. Ah, y otro allí escondido también. Si me meto por aquí. No les alcanzo. Y este es el Maglodo. Vale. Con este. Vamos a subir a Pitch aquí. Que tiene lo de las ondas de choque. Tiene lo de las ondas de choque. Eh, sale de ahí Bowser, tío. Sabemos que te quieres casar con Pitch. Pitch, 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 Pitch. Lanzamos esto. Recuperación de Spark. Eso nos viene de Locatis. Y... Es que el obrador tampoco es muy allá. Podemos, podemos, podemos... Eh... Con Bowser que salte... Eh... Que salte este. Vamos a poner este justo aquí. Que salte este para allí. Lo máximo posible. De tal manera que alcancemos a alguien. Y pueda dar salto. Y... Nos quitamos a todos estos del tirón. Y listo. Y listo. Entonces. Vamos a... Voy a sacar al obrador. Vamos a sacar al obrador. Para que me ayude con... Aquellos de allá. ¿Por qué te vas para atrás, tío? Si no atacas a nadie. Pedazo de mierda. Joder. Qué rabia me dan esas cosas, tío. Hasta aquí llega Bowser, ¿verdad? Bowser, vamos a... Acercarlo lo máximo posible. Tiramos esto. Vale. Ese va. Y me queda solo uno. Perfecto. Invocamos al Maglodo. ¡Ah! Tenía que haber atacado. Va. Bueno, el Maglodo entiendo... ¿Le atacas? Vale. Y con este... Me voy a... Quedar un poquito más atrás. Y ya está. Puedo saltar con Peach, pero... Nada. Vale. Morirá ahora. Cuatrocientos ochenta y nueve. Me lo quema. Entra. Le golpea. Entra y le golpea. Le tira afuera. Y ya está. ¡Vamos! Bueno, pues después de estas batallitas... Creo que lo voy a ir dejando por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Es que al final... Bueno, puedo intentar resolver esto. Que se vaya a veinticinco minutos, media hora. Si lo veis entero, será un milagro. Si habéis llegado hasta este punto, os quiero. Que lo sepáis. Tú, tú, tú que te has quedado, te quiero. Y nada, vamos a ver. La verdad es que soleís durar poco en los vídeos. Tengo una media de dos minutos en los vídeos. Es una pena. Pero bueno. Yo estoy contento, estoy feliz. Tenemos que venir por aquí. Tenemos que lanzar desde ahí arriba esa caja. Tengo que subir por aquí. Vamos a empujar esta caja hasta caerse. Vamos a ponerla para ahí. Todo rectito. Bien. Nos abren esto. Tenemos que poner esto por aquí. Subir. Saltamos por aquí. Cogemos esto. Aquí no hay nada más, ¿no? No hay ningún recuerdo ni nada escondido. O al menos yo no lo veo. Vamos a resolver esto. Bien resuelto. Metemos esto. Abre esto. Y vamos a analizar bien este puzzle para coger la última. Bueno, última, segunda. Llave. Tenemos que mover esto por aquí. Vamos a sacar esta por aquí. Vamos a sacar esta por aquí. Muy fácil. Muy fácil. Muy sencillo. Es fácil de hacer. Pedazo llave que me llevas, ¿eh? Rabi. A ver, entiendo que tendremos que luchar con el Spark. A ver, métela ahí. Ahí. Qué pesado. Tengo que luchar aquí. Vamos a ataque de la base de Kania. Vamos a hacer el vídeo muy largo, pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. No me deis la murga. ¿Vale? Necesito hacerlo. Y ya está. Lo que sí. ¿Mi familia está a punto de llegar? Puede ser. Aquí. Activa los botones. Vale. Me viene bien todo lo que tengo. Pero aquí Peach ya menos. Ya me interesa menos aquí Peach. Me interesa Luigi en vez de Peach. ¿Cómo está de vida Luigi? Está muy tocado. Está muy tocado, ¿eh? Pues voy a meter a Rabbid Peach. Vamos a meter a Rabbid Peach. A ver. Los saltos de este me viene bien. Los mecha y el daño en área me viene muy bien. Y va. Esta. El ataque me interesa lo que menos. Pero. Cura. Mierda. Tenía que haber puesto los Spark. Vale. Vamos allá. Aquí las invocaciones. Me viene bien el obrador. Vamos a ponerlo por este. Y este que lleve solo dos invocaciones. Es un poco arriesgado. Pero bueno. Las ondas de choque. Quizá aquí me interesan menos. Y. Llevo. ¿Qué puedo llevar? Esto puede ser interesante. Para destrozar. A larga distancia. Las protecciones. Que tengan los lobradores. Así me dan un poco menos la turra. Pero creo que me voy a llevar. El escudo. Sí. Vamos a poner esto así. Vamos a ir con esto. Allá vamos. Vamos. Es liberarlos. Usar. Y usar. Por uno. Me va a tocar bajar y darme todo el voltio. Por un enemigo que me pueda tocar después la moral. Me da mucha rabia esto. Y la caña. ¿Vale? De aquí. Me interesa ya lanzar el lobrador. Me interesa lanzar ya el lobrador. La gorrinadora seguro que no. Porque es una gorrinadora muy mala. Ahora me voy a quedar aquí. Y vamos con Rapid Pitch. Hasta aquí. Que creo que es donde Bowser. Un poquito más incluso. Puede saltar. Creo que voy a ir. Por ahí. Y voy a ir. Hacia aquel lobrador. Hacia el lobrador de ahí arriba. Creo que voy a ir. Voy por aquí arriba a la derecha. Vamos a ir. Arriba. A la izquierda. Voy a por el lobrador que tengo allí. Si me da la. El vuelo. Si me da el vuelo. Ay. Que no me lleva a donde pienso. Ay. Que no me lleva a donde pienso. Esto. Si saco los estos aquí. ¿Qué hacen? A ver. Vamos a ver. Se van a por los enemigos. Vamos a ver. Inútil. Completamente. Va por esto. Que me interesa poco. Vale. Aquí lo he jugado bastante mal. Lo he jugado bastante mal. Y aquí pues. Vamos a. Venga ya. Que tengo que darles con las bombas. Tengo que darles con las bombas. A esto. No me lo puedo creer. Pues me tienen que saltar. Ay. La madre del cordero. Y como me traigo yo las bombas. A estos dos de aquí. Voy a salir por aquí. Y a mí que alguien me explique. Cómo hago. Cómo saco las bombas. Aquí. La voy a quedar aquí arriba. A ver si me aparece una grieta con una bomba. Con uno de estos de bomba. No, 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 no. Con la rabiz. Ostras. Me acabo de quedar mega pillado, eh. Vamos a activar el garra salvaje. Es que ni con acelerón. Ni con acelerón. Solo con bombas. Y yo me he dedicado a matar a las bombas. Soy un burro. Me he quedado muy pillado, eh. Aquí me he quedado muy pillado. No sé qué hacer. Tienen que aparecer más bombas. Solo puedo... Solo puedo... Vale. Salen bombas todo el rato. Me sirven los mecha como bombas. No, es verdad que... No sirven, tío. No explotan. Solo se lanzan. No sé qué hacer, eh. Claro, necesito quedarme aquí y estar atrayendo a los enemigos. Yo no tengo otra solución. Tengo que quedarme aquí y que vayan viniendo los bombas. Me voy a activar esto pues por tenerlo activado y que me vaya regenerando durante tres turnos. Va a ser muy largo esto, eh. Y me tengo que quedar aquí por el mismo motivo. Vamos a matar a este. Y me voy a activar, yo que sé, la protección. Tienen que salirme aquí las grietas y que no me estén golpeando. Es que se junta aquí demasiadas cosas. Vale. El otro botón está allí. Voy a activar a esta. Gorrina Dora. A ver si mata a ese. Claro, y es que aún encima las invocaciones atacan primero. Que nosotros, entonces... Está complicado, eh. Si aún las invocaciones decidimos nosotros cuándo se mueven, cuándo atacan, sería lo suyo. No sirven la explosión de los mecha. Tienen que ser sólo de las bombas. Necesito que se carguen a todas mis invocaciones. Es que yo aún encima no me puedo meter con las bombas. No, tío. No, tío. ¿Qué ves? Complicado todo. Ese está el... No le doy ni de broma. No voy a invocarlo, porque no quiero que me esté matando a este. A ver. Estos son inteligentes. Saben que tienen que ir a por el que tienen que ir. Ay, la madre del cordero. Tío, la explosión de... De estos tiene que ser... No le doy, pues... Cago en tu madre. A darte. Vamos a ir quitando a este pesado. Y este es que no puede... No puede atacar, básicamente. Así que... Bien. Bien relativo. Buah, y Ravid Luigi lo dejo ahí. Ni le digo que se proteja. Me lo van a matar. Por bobo. Vale, métete por ahí. Métete por la tubería. 39 minutos de vídeo. Ah, ahí sale el obrador. No tengo curación. No tengo curación. Si me quedo aquí en medio... Hago esto... Y tengo que quedarme en un punto en el que pueda atacar. Pues voy a atacar primero... ¿A quién? ¿Al obrador o...? Pues me voy a quedar aquí y atacar al obrador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tratar de ir a salvarle? No me interesa... No. No me interesa nada, tío. Es que tiene que venir a por este. Me cago en todo. Me matan al rabiz. Este zumo me matan al rabiz. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Me lo matan, tío. Pues esto se me complica, ¿eh? ¿No se meten por tuberías las bombas? ¿O qué? ¿Tengo que disparar desde abajo las bombas o qué? ¡Sí, se meten! ¡Bien! ¡Al fin! Esto va a ser de mucha paciencia, ¿eh? Porque es que aparte, la primera sí que me servía para dos. ¡No le doy! ¡Ay, la madre del cordero! ¡No le doy! ¡No lo pulso! ¿Ataco a alguien? Sí, ataco a este. Pues mira. ¡Nos vamos a curar! Y ataco a este. Pero peor que puede pasar. No hay ningún bomba más. Venga. Que solo voy a tener tres botones activos, tío. ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Va a ser muy largo esto Igual lo corto a la mitad Pensando lo mal que lo he jugado Sale otra bomba Bien, por mi Sale otra bomba Me voy a activar la vida Lo de recuperación de vida Ahora no voy a hacer daño Me activo lo de la regeneración Y le disparo Con esta Punto primero activo esto Punto segundo Cojo Activo esto Punto segundo Voy a intentar Darle Podemos entrar Vamos loco De locos Vale Pues sabiendo que Sale otra vez la grieta Ahí Me voy a quedar aquí Vale, vale, vale Esto es de Locatis Esto es de Locatis Locatis Sabiendo esto Esto es Genial y maravilloso Y me voy a activar La protección Vale Me puedo meter Me quedan tres Menos mal que tengo la curación Y aun así No se si va a ser suficiente Venga Venga, venga, venga Bombita para aquí Al menos dos Ya los tengo Tengo que ir hacia el otro lado Y que me empiecen a salir Las grietas En el otro lado Que cada vez que las lanzo O si acaso fallo No pasa nada Vale Eh ¿Le curo? ¿Puedo curarle? ¿Cómo hago? ¿Le curo? ¿Le protejo? Yo creo Vamos a protegernos Y disparo Sí, creo que va a ser lo mejor Y con Bowser Usamos Me golpea Activo esto Que se lo cargue Para Para Ay No vais a rodearlas Estos Sois unos mechas bobos ¿Qué va a salir aquí? Salen bombas Como salen bombas Y me suelen perseguir Venimos Tal que aquí Me protejo con esto Y no puedo Porque soy Soy un nulo Y eso no sirve Como protección Si me quedo aquí al lado Y me explota al lado Yo creo que ya salvo El botón Ay Es mal que tener La protección Tenía la protección Y aún así Un Moscón Aquí enorme Que sale de aquí Vale Eso me da igual Estos me dan igual Esta bomba Métete por la tubería Por favor No se mete por la tubería ¿Por qué no te metes por la tubería? Se mete por esta tubería ¿Por qué solo se meten por la tubería? Los que salen ahí Yo me he curao De lado a lado Me he curao Este es el Maglodo Es que es mucho riesgo Que venga una bomba Y que Tal Prefiero quedarme aquí Piticazo Con rabbit Peach Tengo que llegar aquí Mira Para este Si que Me voy a encargar Con el garra salvaje Pero luego Me voy a meter por aquí Tiramos Por aquí Y el garra salvaje No tenía que haberlo usado Me acabo de dar cuenta Me tengo que quedar Cerca de esto Por si vienen Y me explotan Que me exploten Al lado de esto Y ya estamos Venga El garra salvaje Me va a costar cargo Porque se mete este por aquí Efectivamente Con un poco de suerte Se lo cargan Entre todos Vale No vayas para abajo Bombita Te cargas a dos No No se los carga Pero le hace Bastante daño Puedes morirte Bueno El garra salvaje Me está quitando Bastante dañito Vale Y ha muerto Es decir Las bombitas Y todo esto Tienen que ir Ya por mí Bien 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 Todas las bombitas A por mí Todas las bombitas A por mí Vale Tengo que quedarme aquí Usamos esto Y nos quedamos aquí Pegados Me haga daño A los dos Que me haga daño A los dos Me la chufla Me chufla Completamente A esperar Con este No tengo todavía Que curar Vale Listo A esperar A que vengan bombas No Bajes Ah bueno Si 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 Baja 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 Métete por la tubería No me pueden hacer nada Y es que llevamos Casi una hora De vídeo Una bomba Tonta Por favor Que alguna bomba Se meta por la tubería Por favor Activo la curación Por favor Por favor Lo pido mucho ¿No? Lo pido mucho Ese 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 Es la clave Esa es la clave Amiga ¿Qué haces tú? Vamos Bombita ¿Por qué esa bomba Se quedó en la puerta? Esa ya estaba en la puerta ¿No? Ya todos los enemigos Que tengo A ver Por las risas No por otra cosa Por las risas Ya está Vaya Ya me he divertido Vamos a Curarnos Y activamos Esto Vale Lo hemos conseguido Vamos a pasar esto rápido Guardando Y viene ahora La charleta Con el spark Supongo que Habrá charleta Con el spark Y es que justo Viene ya mi familia Así que Voy a Vamos a ver esto Río acelerón Vale Será Será de hielo Ay gracias No tenía ni pica De ganas De ser la fuente De energía De un retorcido Cacharro Ningún ser vivo Debería tener que Trabajar de batería En contra de su voluntad Repugnante perspectiva En cualquier caso Ahora estás a salvo Eso sí Necesitamos tus poderes ¿Qué te parece? Vale Parece bien Pues nada Chavales Ataque A la base De Kanya Echita ¿Vale? Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados A este punto solo Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y en paz a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis